Hola amigos de YouTube, soy Mr. Amigo Tech y como ven aquí acabo de salir del trabajo el sábado 24 voy a tratar de subir este video lo más pronto posible la verdad porque les estaba haciendo este video es para decirles que la verdad es que no he tenido tiempo para hacer videos esta semana esta semana pasada cumplí años, cumplí 25, ya estoy algo viejo el 22 de abril cumplí años, gracias a todos los que me siguen en Facebook y Twitter que me mandaron saludos, muchas gracias a todos allá muchas, muchas gracias a todos los que me desearon feliz cumpleaños muchas gracias, la pasé muy bien con mi familia y si no me siguen por Facebook o Twitter, por favor síganme por ahí ahí estoy siempre poniendo lo que es lo más actual de lo que me está pasando en todos los videos que vienen, si quieren estar informados de los videos que voy a estar poniendo en YouTube es una manera mucho más fácil de seguirme porque son cosas que yo sé que ustedes revisan más que lo que es YouTube ojalá que estén revisando YouTube lo mismo bueno, rápidamente les quiero decir que gracias por todo su apoyo sé que les prometí traerles videos esta semana no les pude traer porque como les digo anduve corriendo para arriba y para abajo pero les quiero decir muchas gracias a todos ustedes allá afuera que me siguen y que todavía están ahí han caído de bastantes suscriptores prometí regalar otra cosa a los 150 suscriptores pero se están suscribiendo tan rápido y gracias a todos la verdad gracias por todo su apoyo les está gustando esta información en español entonces voy a hacer mi regalo a los 200 suscriptores porque ya faltan como 20 o 25 personas entonces ya la verdad no es lógico decir 150 si ya estoy a un paso a los 200 o vamos a hacer a los 200 vamos a ver que regalamos ahí también gente me está pidiendo Playstation, hacer review de Playstation, Xbox, Wii el PSP, como saben me robaron todas esas cosas entonces me está siendo muy difícil volver a comprar todas estas cosas de regreso pero tengan paciencia ahí vienen todas estas cosas poco a poco ustedes saben que no hay que agachar la cabeza nunca si estamos en ese que vamos a permítanme que voy a cambiar de carril no se preocupen no los estoy viendo directamente a la cámara si estoy haciendo lo que tengo que hacer no se preocupen entonces vamos a comprar ahí lo que es el PS3 el Xbox y todo eso para empezar a hacerle review si lo quiero hacer y también acuérdense que también quiero voy a tratar de adquirir otro PSP porque mucha gente me está preguntando ahí cómo hacer cosas y no los quiero dejar ahí entonces sigan conmigo ahí gracias por todo su apoyo estoy aquí en una luz roja me voy a despedir ahorita muchas gracias por apoyarme otra vez aquí se despide Mr. Amigo Tech gracias por todo su apoyo por todos los suscriptores siganme recomendando faltan 25 más para el nuevo otro regalo y ahí les voy a mostrar el video del ganador del iPod y también una foto del ganador de la de quien ganó el case de la iPhone que no lo había mencionado pero también ya el ganador ya está en el proceso de recibir su producto entonces también le voy a ahí vamos a ver si nos manda una foto o un video mostrándonos el producto ya la persona que se ganó el iPod me mandó un video ya de su unboxing de su iPod entonces muchas gracias ahí a ii a mi25 o ii mi25 si lo quieren ir a ver una muchacha ahí que hace sus videos en inglés si lo quieren ir a ver muy buenos unboxings y reviews que hace ella también son muchas gracias a todos allá en el mundo de YouTube como saben me gusta hacer esto mucho y ya estoy hablando más de la cuenta entonces ya aquí me voy a subir al freeway entonces me despido Mr. Amigo Tech se cuidan y adiós